Ven con la mano pintada Si es que este Queda mejor ah Yo me pongo a pintar De cada color Si voy a pintar Primero voy a pintar esto Amarillo, después de rosado Después de aquí otro lado Porque se mancha Ah ok, o sea tiene que ser Un poquito frío Ah que rica agua Ah que rica agua No pintó Ya salió Ya salió Ya salió Ah, pintó una chingona La mano La mano está pintada Ah yo pensé que estaba Es buena suerte que no Porque ese a veces ya viene Pinsale tus piecitos Bien apasionada No 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 No